El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, informó que en el tema de salud no se dejarán de lado las necesidades de los oaxaqueños mientras se realizan los trabajos de inicio del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Se tienen que ir acomodando, entonces vamos a hacer un esfuerzo para coordinarnos. Tenemos que pensar en la población y Oaxaca estará trabajando de manera coordinada. Por supuesto que no vamos a dejar de ocuparnos de las necesidades en salud del Estado y la única manera es trabajando en equipo. Luego de participar en el foro estatal hacia la nueva Ley General de Aguas, el gobernador declaró que Oaxaca hará lo que corresponde para atender las necesidades de salud en el Estado. Asimismo, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Oaxaca los próximos 17, 18 y 19 de enero y visitará municipios en las regiones Mixteca y Sierra Norte. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.